Confesiones románticas de Elsin Sangu, una nueva página con la inspiración de su amante. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. La famosa actriz Elsin Sangu llegó como una bomba a la agenda de las revistas con sus románticas declaraciones. Sangu hizo sinceras declaraciones sobre su novia, afirmando que ella siempre lo inspiró y que la idea de su nuevo proyecto surgió de su novia. Estas románticas confesiones fascinaron a sus fans y al mundo de las revistas. Los comentarios sobre cómo la inspiración que Sangu recibió de su relación con su amante también se reflejaron en su carrera fueron ampliamente cubiertos en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Se afirma que el proyecto creado por la famosa pareja se vuelve aún más significativo con una amorosa colaboración. Las románticas declaraciones de Elsin Sangu conmovieron a sus fans y seguidores de la revista y aumentaron aún más el entusiasmo por el nuevo proyecto. Estas románticas declaraciones que demuestran que la relación de Elsin Sangu con su amante tiene un impacto significativo en su carrera y su vida, parecen seguir dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La famosa actriz Elsin Sangu finalmente anunció su nuevo proyecto anticipado en su cuenta de redes sociales. Sangu anunció que se presentará en un canal de redes sociales con el nombre de la tienda de su amante, el empresario Yunus Ozdiken. Este proyecto sorpresa entusiasmó a sus fans y creó un gran impacto en el mundo de las revistas. La decisión de Sangu de emprender una nueva carrera colaborando con su amante provocó una gran repercusión en los medios. Si bien los fanáticos esperan ver las habilidades de anfitrión del famoso actor, el mundo de las revistas sigue de cerca esta colaboración. Esta nueva etapa en la carrera de Elsin Sangu logró llamar la atención aumentando su interacción tanto con el mundo empresarial como con la revista. Elsin Sangu y Yunus Ozdiken, el viaje de la marca con el poder del amor. La famosa actriz Elsin Sangu y su novio empresario Yunus Ozdiken se embarcan en un viaje de marca con el poder del amor. En su comunicado en su cuenta de redes sociales, Sangu anunció que su novio Ozdiken la apoya en todos los sentidos y que quieren crear una marca juntos. Esta romántica colaboración entusiasmó tanto a sus fans como al mundo de las revistas. La marca que crearán juntos no sólo será un emprendimiento comercial, sino también un símbolo de amor y armonía. La marca que Sangu y Ozdiken crearán trabajando juntos parece traer un aliento diferente a la industria. Este proyecto, denominado colaboración amorosa, es esperado con impaciencia tanto en el mundo empresarial como en la agenda de las revistas. La marca que Elsin Sangu y Yunus Ozdiken crearán juntos parece presentar una historia inolvidable al mundo de las revistas, enfatizando el poder del amor y la importancia de la cooperación. Este dúo, que llama la atención tanto por su éxito romántico como comercial, se prepara para fascinar a sus fans y al mundo empresarial. Inundación de apoyo para Elsin Sangu desde las redes sociales. La famosa actriz Elsin Sangu emocionó a sus fans con el anuncio que hizo en sus cuentas de redes sociales. Después de su publicación anunciando su nuevo proyecto, sus fanáticos generaron una avalancha de apoyo en las redes sociales. Llegaron mensajes llenos de amor y apoyo para Sangu. Cientos de mensajes se volvieron tendencia en las redes sociales, afirmando que los fanáticos creen que Elsin Sangu tendrá éxito en sus nuevos proyectos. Los seguidores del famoso actor intentaron contribuir al éxito del nuevo proyecto compartiendo su confianza y amor por su talento. Esta avalancha de apoyo en las redes sociales demostró una vez más cuánto amaban y apreciaban a Elsin Sangu. Si bien los mensajes entusiastas de los fanáticos aumentaron la motivación del famoso actor, también tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.